... Iniciamos la segunda parte de esta edición 732 de Cuaderno en Blanc. Volvemos a hablar de literatura, lo vamos a hacer con nuestra siguiente invitada. Ella es Rosa Miró, escritora. Ha empezado tarde lo que es a publicar, pero podría decirse que es una de las escrituras o escritores que para el tiempo que lleva publicando más premios debe acumular. Libro que cojo suyo, libro que ha resultado premiado. Ahora vamos a hablar de todos ellos con la protagonista, con su autora. Primero se la presentamos. Rosa Bienallada, bienvenida a Cuaderno en Blanc. Gracias por estar con nosotros. Un placer tenerte con nosotros. Gracias. Pues le vamos a dedicar la ráfaga que se merece y comenzamos a charlar con ella. Pues tuve la fortuna de conocerla el pasado fin de semana, precisamente en la Feria del Libro de aquí, de Villarreal. Un gozo conocer a una mujer que, bueno, en poco tiempo ha publicado estos libros de los que vamos a hablarles y que, como decía, todos ellos han resultado premiados. Y le preguntaba, antes de comenzar, ¿qué has hecho hasta ahora? Y me contestaba que leer. Muy importante, ¿no?, para después escribir. Sí, leer, leer muchísimo. Desde que recuerde que leo, pues sobre los ocho años empecé a leer y no he parado de leer hasta ahora. ¿No has parado de leer? No. Hubo un paréntesis cuando la época de la crianza, de las hijas, pero no he parado de leer. Y de todos los géneros, por lo visto. Sí, sí. Poesía no tanto, como puede ser la novela. Y relatos tampoco tanto. He leído muchísima novela, pero bueno. Te has, no solo en lo que es obra, sino que también, obra propia, sino que también has colaborado, ¿no?, en muchas antologías. Sí, anoche preparando el dossier para traérnoslo, conté casi 33, si no recuerdo mal. Incluso. Vamos por orden cronológico, vamos a ir presentando. Primero vamos a hablar de poesía. Un poemario, Camins de agua, paraules de mar, que está publicado en la biblioteca Ciutat de Castelló y con el que te concedieron el premio de la mar, ¿no?, de poesía. Sí. Me imagino que un honor, tenemos la portada en pantalla, un honor porque es un premio muy querido por los castellanenses. Sí, es muy querido y también tengo que remarcar que de las 22 ediciones, solamente le hemos ganado cuatro mujeres. ¿Cuatro mujeres? Sí. ¿22 ediciones, cuatro mujeres solo? Sí, si no recuerdo mal, son 22 ediciones. Sí, 22 ediciones, cuatro mujeres solo. Yo soy la cuarta mujer. La cuarta mujer. Eso también indica que, bueno, los tiempos van cambiando afortunadamente y que lo que es el panorama castellanense, la verdad que la mujer va cobrando protagonismo también en literatura, ¿no?, afortunadamente. Sí, afortunadamente cuesta, cuesta bastante encerrarte y quedarte sola con tus ideas y con tus inspiraciones, pero poquito a poco, pues sí. Oye, los que también hemos escrito poesía, ¿conocentes conmigo en que es otra forma diferente, totalmente distinta de escribir? Sí, obviamente, sí. Poesía para mí es un impulso, una mirada, una, no sé, una voz, y eso me provoca a mí escribir sobre lo que acabo de sentir. Este premio debe tener una temática relacionada con el mar, como eso. Sí, sí. ¿Es más difícil escribir poesía cuando hay un tema impuesto que cuando escribimos de lo que sentimos realmente? ¿O nos ha pasado? A mí particularmente no, no. No, porque siempre que me pongo a escribir, sea poesía, narrativa corta, relatos, novela, me pongo en una fase de documentación y entonces eso se va asimilando, se va quedando ahí. ¿A la poesía también? Sí, sí, sí. Sí, porque, por ejemplo, yo no sabía que era una peluda, o no sabía, por ejemplo, los tipos de, pese a ser de Castello, no sabía los tipos de pesca. Entonces, claro, a partir de la temática, sí, obviamente sí. Oye, a los poetas y a las poetas que vienen aquí, nos gusta escucharles, leer su propia poesía. ¿Sería posible en este caso que eligieras un poema? Sí. Uno que más, o que tú quieras. Bueno, este poemario es muy fresco, es muy fresco, muy fresco. Empieza con un poema muy intimista, muy introspectivo, y no sé si ahora están los tiempos para la introspección, o leo, por ejemplo, un... Lees, por ejemplo, que te dé la gana. Pues sí, leo, por ejemplo, el chiquete sardina fresca acabadeta de agarrar. Porque esto es una evocación, es un recuerdo, que también... Eso suena bien. Eso suena bien. Vamos allá, venga. Es cortito, ¿eh? Un carro, arrosegat per una dona, una viga de gel al caliu d'un tros de sac d'arpillera, poals, romana, paperines de periódic, sardines, gach. El carrer destilaba olor a peix, a sabó de Marsella, a Nétol, records musicals del meu sentir infant, cor de felins, un poema sinfònic de Marramiaus. De Marramiaus. Escucha, ¿cómo es eso de ponerse a publicar y recibir en poco tiempo, dices que publicas desde 2012, en poco tiempo tantos premios? ¿Escribes para los premios o escribes sin idea de ganar premios? Yo descubrí el placer de escribir después de ganar un premio, un premio que convocó la Universidad Jaume I, la Unitat de Igualdad, y me presenté con un relato y gané un accessit. Entonces, el relato estaba basado, inspirado en las conversaciones de mi querida suegra Teresa, que faltó en octubre pasado, y ya todos los domingos que venían a casa a comer, pues era siempre lo mismo, y al final decidí, ¿por qué no voy a escribirlo? Porque ella recordaba su historia en Valencia. Su padre, que era barbero, que tenía una barbería en el Carrer del Almudí, y todo aquello me... Digo, voy a escribirlo, porque por lo menos ya que la escucho, y empecé a escribir... Ya que la escucho. Claro, es que era lo mismo, ¿no? Que tanto escuchaba. Claro, pobrecita, ojalá la pudiera escuchar ahora. Entonces escribí La fábrica de Caices de Carto. ¿Era tu suegra? Sí. ¿Te llevabas bien con ella? Sí, fenomenal, fenomenal. Entonces la fábrica de Caices de Carto era como un relato prosa poética, ¿no? Y ese relato estaba basado cuando ella, después de la guerra, tuvo que ponerse a trabajar, se dejó la escuela, y hubo como un acoso, como un acoso. Y entonces me inspiró. Y yo hice el relato, la poesía la convertí en relato, la presenté y gané. Entonces digo, si esto es la primera vez que lo saco afuera, me presento y he ganado, es porque digo algo, algo tendré. Entonces yo no tenía técnica. Yo nada más... Mi técnica era la lectura y mis notas en silencio que tengo guardadas desde que era jovencita. Y me apunté al taller de escritura creativa de la universidad. Y a partir de ahí, pues, fuimos revelándonos. Oye, te han dado, publicado en un área por Som de Amor, el 19º premio de Narrativa Abreu, Josep Pascual Tirado, también de Castelló, también un premio muy importante y muy querido para los castellonenses. micro relatos, relatos, narrativa breve, ¿qué son de amor? Porque es un volumen muy escueto y aquí dice que hay seche relats. Sí. Aquí. Sí, sí, sí. Esto que son, narrativa breve, ahí tenemos la portada, relatos, ¿qué son? Bueno, primero, tengo que decir que este premio, que es el 19, 19, es que no me acuerdo, 19, ¿verdad? 19, no puedo no ponerlo. Pues, también hemos ganado dos mujeres solo. ¿Qué son? Reis Giveros lo ganó en la primera edición, en el 2000, y yo la segunda mujer en el 2018. Pues no puede ser esto, ¿eh? Sí, no, por eso digo que me gustaría motivar y... Pero bueno, para que ganen mujeres también se deben presentar mujeres. Sí, sí. También. Después hablaremos por qué me presento a los concursos. Sí, después hablaremos. No, 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 a mí no me dejes así. Yo me presento a los concursos porque es como una fecha de... como un cohete que me ponen o como una fecha de caducidad. Entonces, sé que dentro de un mes tengo un concurso por delante, entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera hago chantaje doméstico porque me dejan, me dejan. Delegas. Sí, me dejan, me dejan sola y claro, después sí, no, que no es por el, la cuantía económica del premio. Que también. Que también lo es. Que también. Pero, claro, en casa dicen, mira, pues ahora nos podemos mandar de viaje. Y digo, meh, pues tampoco. Tampoco es eso. Sí, sí que también su 21% de los tres premios he tenido. Que sí, que sí. Y ahora he de declarar. Yo he ganado poquitos pero los que he ganado me han rascado. Ahora tengo que declarar los dos del año pasado que fueron muy seguidos. Y luego la declaración de la renta. Sí, señora. Pero bueno, oye, no nos vamos a quejar por eso. No. Hay que pagar también. Eso también, Blanco, sí. O sea, que te lo tomas como una manera de decir, oye, tengo que terminar esto como una meta temporal. Sí, porque disfruto escribiendo y veo que pues el poco público que tengo disfruta también escuchándome o leyendo, pues digo, tengo que hacerlo también. Mira, yo envidio, porque yo he publicado poesía, he publicado teatro y novela, pero envidio a los que servís para el relato porque yo, oye, o escribo poesías o ya me voy a algo muy largo. No soy capaz de concretar. El relato... Tengo algún cuento, pero se me queda muy largo. Es que pienso que es distinto un cuento a un relato porque un cuento ves las tres partes bien diferenciadas y luego siempre hay como una moraleja en un cuento. ¿Y cuál es la clave del relato? El relato es decir, en pocas palabras, dar mucha información o que el lector se imagine en pocas palabras toda una vida. Por ejemplo, no está aquí, claro, no podía, me publicaron un relato en la SER, en relatos semanales, ¿cómo se llama este programa? Sí. Bueno. El concurso del relato. El concurso del relato, sí. De la SER. Que gané esa semana y se llama, el relato se titula Tatu. Tatu. Tatu es cinco líneas que habla de la vida de una persona que se hace mayor y se tatúa en el corazón una frase que le dice a su pareja que le espere que va. Oye, ¿este son de amor publicado en un área? ¿Son relatos como no podría ser de otra manera según el título de amor? Sí. De amor. De amor entendiendo amor todo tipo de amor. Amor de una madre a su hijo, amor de dos personas amigas que se quieren muchísimo, que son colegas, que una está en una galaxia y la otra está aquí investigando la invisibilidad que hay un poco de ironía porque habla de la invisibilidad de la mujer cuando cumple los 50 años. Siempre hay también como algo, como un guiño al lector en los relatos y es eso. Corto o largo pero muchísima información. ¿De qué conoces a Rosario Raro? Pues Rosario Raro la conocí en el curso del taller de escritura creativa en el curso 2012-2013 porque ese año había ganado la fábrica de caises de cartón. ¿Qué has aprendido en el curso de la UJI? Todo. Todo. Tampoco se puede decir todo pero bueno he aprendido a conocer a las personas a escucharlas a ver la sencillez y la humildad cuando tu texto está en la picota porque se corrigen los textos en clase y todas las personas con sumo respeto van hablando que aquí pondría una coma que aquí porque lo has repetido y entonces es una colaboración y es como un trabajo en grupo y es bonito estar con la gente es bonito eso he aprendido y luego técnicas obviamente técnicas de escritura personajes cómo puedes caracterizar un personaje a través de su diálogo o cómo puedes hacer un personaje que no evolucione o que sí que evolucione a lo largo de la novela. ¿Qué es Filferrada? Filferrada es la primera novela que he hecho la primera que presento concurso y la primera vez que gano una novela. Es Filferrada La plaza de los sigoñes negres decimocuarto premio de narrativa Vila de Almazora La primera mujer. Te veo muy reivindicativa. Sí, sí porque es que las mujeres necesitamos escribir necesitamos escribir y yo sé que muchas quieren o que escriben a escondidas pero necesitamos a escondidas todavía a escondidas ya que no son visibles que no son visibles no son visibles anónimas y necesitamos escribir necesitamos explicar al mundo nuestra manera de ver el mundo desde nuestra perspectiva es tan complicado todo es tan complicado tan complicado todo me da miedo preguntarte en qué estás ahora porque estás trabajando ahora ahora es que cuando haces esta novela pues claro cuando te presentas a un concurso te vas limitando al número de páginas tú también lo sabrás en este caso eran 140 formato DIN A4 que luego si multiplicas por 1,5 cosa que he aprendido en el taller es el formato libro y me salían yo tengo 200 páginas más de este libro el final no es este el que yo tenía planeado entonces puede ser que haya una segunda parte ¿de qué habla Fil Ferrada? pues así con una palabra hablaríamos de el exilio o la retirada un fenómeno que se dio en nuestro país y que la gente en esta zona desconoce o sabe sabe poco y de alguna manera explica y sobre todo quiero que la gente joven lo sepa el tremendo exilio que hubo en enero de 1939 cuando 500.000 personas huyendo de la avanzada franquista amenazados con aviones se amontonaron a la frontera para pasar a Francia 500.000 personas en un invierno de lo más crudo y entonces allí las autoridades francesas se vieron muy desbordadas por esta montaña de gente y no tuvieron más remedio que acondicionar playas con hilos de alambre playas desnudas playas con la tramontana con una arena muy dañina y aparte de de lo que es todo lo que envuelve a la novela es también el tema de las mujeres la maternidad como mujeres tenían sus hijos en la arena en la playa y como apareció un ángel que documentándome he podido hacer una conexión entre Huila que es un pueblecito de Zúrich en Suiza y Burjasot este ángel Elizabeth Eidenberg estuvo en Burjasot con la Creu Rocha estuvo ella desde el movimiento humanitario de ayuda a los niños de la guerra y entonces yo vi la conexión fui a Burjasot queda de ella un recuerdo de una placa que estuvo allí era un comedor social y a partir de ahí era maestra pero se convirtió en enfermera y ayudó y fundó la maternidad de Elna mi libro acaba en la maternidad de Brullá que fue una pequeña casa con 16 camas y ella iba por los campos de refugiados y cogía a las mujeres para que parieran con dignidad Rosa te llaman o participas en infinidad de antologías como decías al principio esto también es apasionante para una escritora para un escritor porque ves tu obra entremezclada formando un libro con obras de otras personas sí y ahí aparte sí que puedo decirte que es ahí sí que es un tema cada antología es un tema entonces sí que es un reto porque ahí ha salido antes bueno del esgrima por ejemplo hice un relato del esgrima yo en la vida había sabido que era una barbada ni que era un florete ni que era un florete y te documentas y hasta el último día hasta la última semana que acababa el plazo no escribí el relato y luego pues me lo publicaron Rosa ha sido un placer conocerte nos veremos ahora ya ahora cuando nos veamos en alguna feria que viajamos menos que Rosario pero también también vamos por lo menos por aquí cerquita yo tenía ganas de conocerte igualmente la verdad es que sí que había visto algún de tus libros pero no no te relacionaba la verdad que no te relacionaba y bueno a partir de ahora ya ya nos Antonio Rosa nos saludamos muy bien y compartimos algún momento de caseta que también es muy bien que también es bonito muchas gracias por estar con nosotros un placer y hasta la próxima gracias a vosotros pues despedimos a nuestra invitada nos vamos con qué con el tema si es el que tú es una adaptación de un tema de Leonard Cohen en concreto por el grupo Camins de NIT que suena así de bien y así de bonito si es el que tú vas que no parli mes y apagu y la veo como fe y avanza no parla parla remes en que dar espera que parlin per mi si es el que tú vas si es el que tú vols que algú sigui franc d'aquest molt trencat cantaré per tu d'aquest molt trencat els teus brecs ressonarà si es el que tu vols deixa'm cantar si es el que tu vols si es posible mai deja que somple el río y floreix si el cant sigues compasivo al tots els nostres corres trencats si es el que tu vols que els alliberes i apropa'ns més lliga'ns ben fort els teus fills aquí en paràx de llum en paràx de llum però vol que et diguis i acabar amb la nit si és el que tu vols i acabar amb la nit si ets el que tu vols ets 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 y nos vamos a nuestro rincón de pensar que siempre es el rincón de la poesía un rincón muy especial hoy con Benedetti como protagonista y con un recitador de lujo se trata de Carlos Asdrúbal las palabras de Benedetti suenan así de bien en esta impresionante voz Tu mano son mis caricias mis acordes cotidianos te quiero porque tus manos trabajan por la justicia si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo y en la calle codo a codo somos muchos más que dos tus ojos, tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro tu boca que es tuya y mía tu boca no se equivoca te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo y en la calle codo a codo somos mucho más que dos y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo porque sos pueblo te quiero y porque amor no es aurora ni cándida moraleja y porque somos pareja que sabe que no está sola te quiero en mi paraíso es decir, en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo y en la calle codo a codo somos mucho más que dos pues vamos a cerrar es la nómina la nómina, la interesante nómina de invitados que hemos tenido en esta noche de cultura con dos grandes amigos se trata de Jesús Brock y de Luis Volumar que se unen en el proyecto Volumar en esencia recogido en este libro por el 45 aniversario ahora me hablarán de qué me imagino que de la trayectoria del artista Volumar en esencia 45 aniversario en las bellas artes el autor Jesús Brock Selfa que por cierto no sabíamos el segundo apellido de nuestro amigo ahí tienen la portada y la contraportada esta interesante esta interesante obra de la que les vamos a hablar Don Jesús Brock autor de los textos bien hallado bienvenido gracias por estar con nosotros gracias a ti Antonio gracias a TV4 buena nit Castelló buena nit Vila Real como siempre muy contento de estar así en vosotros y sobre todo después de unas semanas intensas estas que hemos tenido en nuestra bueno como en toda España en general pero tú estás ahí metido y también enhorabuena por tu importante labor de gestión cultural que llevas haciendo durante durante tantos años muchísimas gracias ya sabes que me gusta rodearme siempre de buenos amigos y en este caso pues es el pintor Luis Volumar con una excelente trayectoria de 45 años que le avalan y entonces pues el día que él me dijo Jesús vamos a hacer esto pues para mí fue un enorme satisfacción poder hacerlo poder hacerlo 45 años en las bellas artes 45 años Don Luis Volumar eso es mucho es poco o han pasado demasiado rápido bueno han pasado rápido pero han sido muy intensos son 45 años de mi primera exposición o sea que yo ya iba pintando antes pero efectivamente es de mi primera exposición en el círculo mercantil pero se conserva usted muy bien bueno yo trato de conservarme bien pero me conservo bien porque trabajo todos los días empezaste muy joven sí desde niño siempre me ha gustado dibujar y hacer modelado en barro para las figuras figuras de Belén y tal como lo hemos hablado otras veces oye una curiosidad que nunca te he preguntado ¿qué es lo primero que pintaste? porque me imagino que no serían mujeres voluptuosas no, no yo pintaba pintaba como todo el mundo pues cosas copiaba cosas de otros autores y así pues fui empezando mi trayectoria hasta que me di cuenta de que había que tener personalidad y había que atreverse a ser uno mismo pero ya le metías color sí siempre me ha gustado mucho el color vamos a hablar con nuestros invitados de este Volumar en esencia 45 aniversario en las bellas artes de nuestro amigo Luis Volumar con textos de Jesús Brock serán los próximos minutos Rafa para nuestros invitados y comenzamos a hablarles de esta obra pues primera pregunta obligada para Jesús porque bueno hay libros libros de referencia sobre Volumar y me imagino que a la hora de ponerse a escribir un libro sobre el artista se buscará quizá un punto de distanciamiento respecto a la obra anterior sin perjuicio de leerla y de estudiarla también pues si estás en lo cierto yo creo que Volumar me eligió porque tengo un estilo muy personal muy propio y que no iba a ser nada parecido a lo que anteriormente le habían hecho aunque yo también estoy seguro que todo lo que sé público sobre Luis pues estaba también en su momento pues también muy bien justificado y realmente pues sí he intentado hacer una obra que haya sido diferente y que también incluya tanto la vertiente historicista como la vertiente intimista porque al ser amigo de Volumar pues conozco al Volumar persona y también conozco al Volumar pintor o al Volumar artista entonces conjugando ambas personalidades hemos creado un fruto que tiene mucha fuerza yo invito a que lo leáis todo lo que podáis y que desentrañéis el libro porque el libro también esconde secretos esconde secretos biográficos y también esconde muchas anécdotas no tan solo sobre la pintura la escultura y sobre su trayectoria sino que también entramos un poco dentro de ya de matices más personales ¿Cuántos años conoces a Luis? A Luis lo conozco desde hace muchísimos años pero realmente mi contacto fue fuerte con él fue desde la exposición que hicimos juntos en el Caudelar de Lucena allí firmó una exposición preciosa junto a Melchor Zapata y resultó que uno de mis referentes que era el poeta Miquel Pérez y Segarra que fue el primer fundador del Caudelar en los años 70 ya contó con Luis entonces para Luis volver allí supuso un flashback y supuso pues un regreso a aquel lugar ansiado a aquel lugar que conocía de su juventud tal como decía Peris decía que era un jovenseí hippie Luis Volumar que de hecho iba al Caudelarte haciendo autostop entonces luego ya cuando Volumar regresa ya regresa como un pintor consagrado consiguió allí dentro también mostrar al público su esencia junto a la de Melchor y también que creáramos una noche mágica en la que se conjugaba la poesía la pintura la música los amigos y todo eso pues en un acto en un evento y a partir de ahí pues nuestra amistad es una amistad como yo digo insobornable somos muy amigos y muy confidentes allí estuvimos en aquella noche la recuerdo perfectamente Luis Volumar en esencia lo hemos comentado alguna vez el artista es bueno que se escriba de él que se hagan publicaciones yo considero que es muy importante además como sabéis muy bien esta es mi novena monografía una de ellas la has escrito tú nueve libros ya sobre Luis Volumar y es muy importante creo que es fundamental para la trayectoria de un artista no tenemos pero por qué perdona por qué crees tú que se ha escrito porque tampoco tampoco es normal que se hagan hasta nueve monografías de un artista por qué crees que se ha hecho aparte de por tu valía como artista obviamente ¿crees que tu pintura tu escultura tu cerámica invita a escribir sobre ello? yo creo que sí porque cada trabajo que yo realizo es una historia es una aventura y entonces tiene mucho atractivo y no pasa desapercibido por lo tanto no es casualidad que se haya escrito sobre mi obra tantas veces has querido plasbar Jesús un poco también lo comentabas la evolución en la pintura de Luis esto debe ser uno de los primeros tiempos sí bueno Luis fíjate que atrevimiento Luis era una persona que ya se metía dentro del mundo de la androginia de ese mundo tan intrincado en el cual no sabes si es femenino si es masculino la exaltación del miembro viril tal como hacían ya en el universo grecolatino nuestros antiguos de Roma y de Grecia Luis perdona la pregunta ¿en algún momento de tu trayectoria te han censurado alguna obra? bueno sí más de una vez más de una vez he tenido que retirar alguna pero sobre todo hace unos 30 años o 40 de las primeras veces después no la gente hemos aprendido nos hemos hecho cultos y tolerantes últimamente no ¿por qué Volumar en Esencia Jesús? yo creo que era el mejor título porque el libro tiene vocación internacional gracias a que Luis se ha abierto y se ha labrado un importante mercado en Taiwán entonces queríamos que el libro fuera no tan solo en castellano sino que fuera en castellano en valenciano porque también hay colaboraciones de poetas valencianos y en inglés para que le pueda llegar también a todos estos públicos que claro el valenciano es complicado de entender y el castellano también imagínate en Taiwán entonces yo creo que a los coleccionistas en la exposición que estuvo allí el año pasado que tuvo un gran éxito pues les va a encantar conocer la historia de Volumar en inglés oye Luis aparte de con ojos más chicos ¿cómo se ven tus mujeres voluptuosas en Taiwán? ¿qué se opina? ¿cómo se quedan los taiwaneses y las taiwanesas? porque hay alguna foto ahí sorprendentemente les encanta porque en Taiwán les encanta lo europeo y lo occidental entonces están como locos con el color con las formas y tienen muchas ganas de parecerse a nosotros Jesús ¿qué estructura tiene el libro? bueno el libro va desentrañando etapas comenzamos hablando pues de cuando colgó su primera exposición en el círculo mercantil en el año 73 y de ahí pasamos ya a la etapa del Cabo del Ard y ahí dentro pues en esa etapa hay una persona muy importante que es el Fipredilecte de Castelló el poeta Miquel Peris y Segarra que digamos que fue el capadrino a Luis Volumar y del que también escribió unos textos muy sutiles y muy sensibles y en el que hay un retrato muy explícito muy intrínseco de la personalidad del artista de allí del Cabo del Ard luego también ya vamos pasando hacia la evolución la evolución desde las estampas grecolatinas o el mundo grecolatino hasta hasta la actualidad y después también hacemos hincapié en algunas etapas como la etapa de Benicásim la etapa de las Habaneras la etapa de la Torre de San Vicente de los veraneos en el Torreón Bernat de su compañerismo con dos personas que han faltado como Paco Puig y Lorenzo Ramírez y también poco a poco toda esta evolución que llega hasta hasta el cabo del arte y después posteriormente a lo más importante que ha creado Luis en Castellón que es tener un estudio en la calle Caballeros y que está abierto para todo el mundo yo a Luis Volumar en este momento considero el pintor castellonense por excelencia y es el pintor del pueblo el pintor del pueblo la persona que tiene su taller abierto que la gente cuando pasa por la calle ve como está creando y luego también por otra característica que le gusta que todas sus celebraciones como por ejemplo la presentación de este libro cualquier inauguración sea en su casa y entonces crea este ambiente artístico y esta magia que la echamos a faltar porque fuera de todo lo que es el ámbito institucional también tiene que haber arte en la calle también tener personas que muevan todos estos contenidos y que realmente Castellón se asemeje a cualquier otra ciudad cultural pero que la cultura emane del pueblo de la gente del pueblo y Volumar yo creo que es el pintor del pueblo esa es mi visión sobre él tuvimos la semana pasada a Pepe Mingol aquí que organizaba un almazón un encuentro de pintores en la calle y aludíamos a eso la importancia que tiene salir a la calle bueno estás en tu estudio pero estás a pie de calle con la puerta abierta y cualquiera puede entrar allí y ver lo que hace el otro día por ejemplo entre ellos estaba viendo el final de Juego de Tronos oye pues pintando no estaba pero y al momento recibió un encargo de un diario de Castellón para que pintara a los políticos es decir siempre que vas allí pasa algo Luis es un no parar como ha dicho Jesús es la casa del pueblo a nivel individual yo sabía lo que me confesó Jesús que no quería llegar a la hora del almuerzo sin saber el final por si lo contaban los colegas como ya han visto y el tío estaba yéndose allí el final de Juego de Tronos eso es para ponerlo en algún soy un fan de Juego de Tronos en el próximo libro eso hay que ponerlo lo pondremos Luis ese contacto con la esas personas que te interrumpimos cuando estás pintando pero bueno es lo que le da vida al artista sí, sí pero yo es lo que he creado entonces no me interrumpe nadie al contrario son bienvenidos y incluso opinamos sobre lo que estás pintando exacto es una cosa muy viva y muy importante es una cosa muy humana y es estoy muy contento de haberlo creado así y así va a seguir Jesús mucho han cambiado con los artistas jóvenes lo hablamos muchos incluso otros que ya no son tan jóvenes porque claro los años van pasando pero bueno hemos aludido a las generaciones o de Ripo ya en fin después de de Paco de Puch de Lorenzo del mismo Luis Volumar son artistas que han vivido esto de exponer en galerías en Castellón y vender prácticamente toda la obra que se exponía esto hoy hoy en día es algo impensable lamentablemente ¿no? ¿qué ha pasado? ¿qué crees que ha pasado? yo creo que hay un factor psicológico ¿no? que todos estos artistas que empezaron antes de la transición que tuvieron que trabajar muchísimo para integrarse en el tejido social pues han sido muy combativos y han conseguido establecer ciertas estrategias para poder llegar al público en cambio ahora hay otros que técnicamente pueden ser superiores pero en cambio no tienen este factor de lucha este factor yo diría incluso de la palabra de buscarse la vida Volumar ha sido toda la vida pues una persona que aparte de pintar bien y aparte de pintar todo lo que le ha querido transmitir todo lo que le ha querido plasmar ha sabido tener una vertiente también de acercamiento al público o en este caso al cliente me gusta la palabra cliente me gusta más la palabra mecenas o la palabra de aquel que le entra al arte y lo se lo bebe ¿no? se lo come con la mirada Volumar eso lo ha sabido hacer y estos otros pintores también en cambio ahora pues sí hay una evolución técnica pero es otro tipo de artistas que digamos que están un poco más en la marginalidad social hay también ahora artistas mujeres que también me gustan que también hacen cosas interesantes pero va a costar mucho que se adapten a los nuevos tiempos porque como tú has dicho son muy complicados de cara a la adquisición de obra Luis ha escrito para tu arte para tu obra pero se han hecho monografías nueve pero es que tú también has pintado para muchos escritores sí bueno ya sabes que a mí me gusta también colaboro con todos los escritores y que me lo han pedido o sea que he tenido colaboraciones de escritores con mi obra y sobre todo con las carpetas de obra gráfica y también he colaborado con todos los que me lo han pedido y lo sigo haciendo y además para mí es una cosa es un reto es una cosa importantísima cuento como anécdota la he contado alguna vez pero no sé si en esta casa y quiero dejar constancia de ella que mi primer poemario en lugar de una rosa buscaba yo alguien que me hiciera cuatro o cinco que me ilustrara cuatro o cinco poemas de los 43 que allí salían y desde la librería Argot que sí ya era Argot pero era el primer año de Argot pero ahí habla con Luis Volumar del que yo había oído y había visto obra pero no lo conocía personalmente y allí que me planté a conocer a Luis o quedamos creo que y cuál fue mi sorpresa que de los cuatro o cinco poemas que yo pensaba que me iba a ilustrar no, no me había hecho una ilustración para cada uno de los poemas 43 ilustraciones a cual más bella por cierto porque además lo hicimos una exposición de aquello o sea que hay que reconocer que eso que aludías tú de esa inserción social en la sociedad no la tienen los jóvenes de ahora quizá quizá tanto quizá también porque la sociedad se ha complicado más pero estos artistas como Lorenzo como Paco como Ripo sí que lo tenían sí que lo tienen sí ya lo has comentado tú antes por ejemplo esta semana mismo Volumar pues ha hecho de los seis candidatos a la alcaldía de Castellón un retrezo de cada uno pero es que me parece que te llamaron los días que hacer esa noche o sea lo llamaron tres días antes fuiste testigo sí tuve que hacer dos cada día dos cada día ojo ojo no es la capacidad que tiene de reinventarse pero fue un reto fue un reto y además fui feliz haciendo ese reto porque no era un boceto simplemente no no era un retrato ha sido retratos en los cuales he dado lo mejor de mí era un retrato de cada uno yo cuando porque claro lo había visto hace dos días y a los dos días lo veo en el diario El Mundo creo que era todos allí puestos y digo este hombre no ha dormido entre juego de tronos Jesús querías leer algo querías que yo leyera algo pero tú querías también leer agua y homenajear a una persona muy querida por ti que está en un momento difícil sí es mi padre que está bastante enfermo y entonces como él fue mi primer maestro de inglés fue mi primer profesor a los seis años me enseñó las primeras palabras quería aprovechar para recordar a diferentes personas a él sobre todo y también a Vicent Nebot que fue quien me dejó realizar en Yusena el proyecto artístico y cultural del Caudelart también para Volumar y todas las personas que nos están viendo es un pequeño fragmento de Luis Eduardo Aute que tiene que ver sobre una obra de Luis Volumar que homenajeó a Vicent Nebot es un breve en inglés que dice I am looking for a love who wants to understand joy and pain anger and pleasure a beautiful love without an ending I forgot to forgive it's easier to find roses in the sea también dedicado a Luis Eduardo Aute que como sabéis está en un hospital de La Habana recuperándose de un coma dice voy buscando un amor que quiera comprender la alegría y el dolor la ira y el placer bello amor sin un final que olvide para perdonar es más fácil encontrar rosas en el mar rosas en el mar rosas en el mar una canción preciosa si es una canción preciosa la cual me inspiró por esta obrita de Luis dedicada al alcalde de Lucena no sé si se verá aquí si la cámara puede enfocar un poquito ahora sí ahora sí ves debajo del campesino pues hay como una guirnalda con doce rosas rojas que creó Luis que es una de los secretos que también alberga la obra pero que también me gustaría que se leyera y entonces se comprendiera y luego el trozo que yo quiero que leas que también es de de aute página 18 de aute si es página 18 tiene que ver yo te hago la introducción en castellano del nacimiento y crecimiento de sus musas paralelo al recuerdo imborrable de su afrodita sumergida en el mar plateado de esta agridulce madrugada mientras las olas del mar rompen y devoran los entresijos de la memoria despierta de un flashback que le suscumbe en la zozobra para volver a solas camino de su taller de la céntrica calle caballeros aquí estamos dentro del volumar íntimo y ahora tú por favor lavaste mi pie contra tu pecho de luna con puntas de tu mojado pelo de espuma revivo aquel milagro de la marea blanca que era tu cuerpo derramando luz aún palpita en el recuerdo eras tú eras tú y sé que no podré volver a verte jamás fragmento de Luis Eduardo Aute en la página 18 sobre el cuadro el pintor y la modelo del año 2005 de nuestro es un cuadro que está también croquelado también es un cuadro precioso está aquí y bueno yo creo que esto es pues un broche de oro ¿no? ¿te gusta la música de Luis Eduardo Aute? es magnífica pinto muchos cuadros escuchando su música ya sabes que siempre pinto escuchando música no quería que nos olvidásemos que nuestro querido amigo José Antonio Arias Queco ahora iba con la fotografía yo no me olvidaba lo importante que es te dejo a ti la fotografía es de Queco no hay más que decir sí bueno y la maquetación porque yo también le pedí que respirara mucho el texto hubiera algún tipo la inserción de obras entre fragmentos todo este tipo de cosas que normalmente pues es muy complicado de que se haga en un libro de no excesivo coste y en este caso y en este caso la fotografía ha quedado fiel a lo que es el color que es difícil porque en la obra de Luis el color cobra especial protagonismo y la fotografía y luego la impresión más que la fotografía la impresión después también tiene que ser muy muy cuidada en los libros en los libros de arte en este caso Queco también ha hecho ahí una gran labor ha hecho un buen trabajo igual que la igual que la maquetación Luis esto aparte de ser una monografía viaja de hecho está escrito también en inglés para que viaje y para que tu obra sea conocida en todo el mundo es un libro que está pensado para los próximos 4 o 5 años que sea mi tarjeta de presentación allá donde voy y siempre creo que es muy importante cuando alguien te pregunta y tú que pintas tú que haces entonces aparece el libro y entonces tienen suficiente información suficiente información ¿vas a volver a Taiwán? Pues seguramente sí ¿Cómo viaja un artista con su obra hasta Taiwán? Bueno ya sabes que les quitamos el bastidor y van unos tubos y entonces pues se llevan los tubos no hay ningún problema Vas entubado Exacto En el libro también aparece al final la exposición de Shin Chu Taiwán que fue para mí una de las cosas más importantes de los últimos tiempos Jesús ¿te pasó como a mí cuando escribí la monografía de Luis? que yo vamos veía obra de Luis por todas partes quedé embebido de la obra de Luis Yo como Luis me conoce bien y soy bastante manereta y me he metido mucho en todos los rincones ocultos de su taller para ir desentrañando buscando curioseando aún no he leído el texto pero me parece que más que o igual que su obra te interesaba mucho su vida su trayectoria vital Sí, claro me ha interesado mucho su trayectoria vital de hecho porque los dos en este momento pues somos personas libres ante la vida estamos como quien diría tenemos carta blanca para nuestra existencia y anteriormente pues estábamos ¿Ese carnet donde se saca? Anteriormente estábamos ligados a un horario no solo a un horario también me refería a una pareja entonces claro Ah bueno se tonta en eso También une mucho también une mucho que tengas el mismo estado civil en este momento Bienvenidos al club Pero bueno hay otras hay otras esclavitudes también mira el despertador la descendencia en fin todas estas cosas la familia pero bueno se lleva bien porque eso es la parte bonita de la vida de la vida la parte la parte bonita de la vida Jesús te veo con el libro abierto ¿Quieres leernos algo más? Es que hay una cosita muy breve del poeta del Alcalatén son cuatro frases de Roma Bernati Negre Hombre y premio cubo de poesía Sí y sí que quiero dedicárselo a él que digo desde la seua finestra eros inscrida el nuestro nombre y con un afany desmesurado para diluirnos en pura exuberancia de pigments que esclaten arran de la mirada Simplemente eso de Roma Bernati Negre un abrazo al poeta del Alcalatén Tiene un pozo poético la obra de Luis y hay que decir que en cualquier lengua queda bonito lo que se escribe de la obra de Luis y yo me acuerdo y estarás de acuerdo conmigo que cuando escribí yo el libro suyo y tenía poemas dentro y quería titular los poemas él me daba el título tiene unos títulos tiene unos títulos sus cuadros que ya son títulos de poema realmente Sí, yo le diría que es sensibilidad es sensibilidad pictórica que se puede extrapolar a la poesía y a la música entonces es muy fácil musicar un cuadro de Luis o darle unos versos ¿sabes? Luis, ¿qué sueños después de 45 años en las bellas artes más años pintando incluso después de vender obra afuera vender obra aquí tener alguna escultura en la calle ¿qué sueños le quedan a Luis? Bueno el sueño es el seguir trabajando y seguir pintando y seguir creando porque no he dejado en ningún momento de hacerlo entonces de momento voy a seguir creando y voy a seguir soñando y seguramente saldrán nuevas cosas nuevos proyectos Seguro que sí y estaremos aquí para relatarlos para escribirlos y para traerlos a televisión Jesús un honor un placer siempre recibirte de verdad me alegra mucho verte siempre el gusto es mío lo sabes y Luis lo mismo lo mismo te digo seguimos en el seguimos en el camino muy contento y nos vemos el viernes que viene que me ha dicho que lo diga Begoña que nos vemos el viernes que viene en la presentación del número 14 de Anne Magazine en la sala Opal del Grau de Castellón ahí estaremos ahí estaremos con nuestras mejores ganas bueno pues vamos a despedir a nuestros últimos invitados lo hacemos con qué así yéndonos hasta la librería por cierto perdón Jesús se puede encontrar ya en la librería Babel de Castellón si el libro lo tenéis ahí también lo podéis tener en el taller de Luis Volumar y también quiero decir una exclusiva para TV4 que es que haremos presentación en Valencia y en Madrid de este libro pues eso hay que decirlo y cuando tengáis la fecha por favor me la decís para que la pongamos aquí también como información y os hacéis una foto allí y me la mandáis que la pondremos en el programa a la capital a la capital como tiene que ser muchas gracias bueno pues como digo despedimos a nuestros amigos nos vamos hasta otra librería en este caso la librería Arbot que es la que cada semana nos hace recomendaciones literarias para que pongamos en esta edición en este caso una 732 vamos allá con las recomendaciones por cortesía de la librería Arbot 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos con un poquito de cine Se está proyectando esta semana en el Teatro del Raval Se trata de la película La Gran Seducción Vemos el trailer ¡Ey, ey, ey, ey! Es posible que adoptes una actitud coqueta con el médico No Hola, soy Paul Estupendo Y al doctor le gusta el críquet ¿Qué tal el primer día? Ponemos punto y final a esta edición 732 de Cuadren Blanc Se trata de, y esto le gustará a nuestros amigos, artistas Se trata de reproducir cuadros clásicos pero in situ, sobre un escenario Inmigrante Teatro lo hace esto de categoría Lo van a ver en estas imágenes de cierre con las que nos despedimos Será hasta la semana que viene Hasta entonces, que la vida les sea culturalmente provechosa Muchas gracias Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!